Me ha llegado el rumor Que aún estás viva Y que al hablar de mí Te escuece la saliva Pero no quiero tener Nada que ver con tu holocausto De las pequeñas cosas Escúchame Te odio Me basta con saber Que aún no estás muerta Y que nuestros demonios no Pueden llevarse bien No te salvarás No puedes correr El vacío está Debajo de tu piel Persigamos el ciclón Que dentro hubo tormenta Ordenarás a otros cargar Con tus cadenas Sigues pensando Solo en ti Debemos admitir Que no es maldad Que estás enferma Escúchame Te perdono Pero me basta con saber Que aún no estás muerta Y que nuestros demonios no Pueden llevarse bien Pueden llevarse bien No te salvarás No puedes correr El vacío está Debajo de tu piel O CRASH Es turnar Maldita De tu piel Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Me basta con saber Que aún no estás muerta Y que nuestros demonios No pueden llevarse bien No te salvarás No puedes correr Un pafío irá Allí donde tú estés Un pafío irá 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 Necesitaremos Un pafío irá Un pafío irá ¡Suscríbete al canal!